este es un momento la verdad bastante siniestro en el que ya fue cuestionada y señalada y acusada la señora Sandra Baticuevas con un grupo de choque con el que anda circulando con esos racers y fueron y apañaron y dieron una madrina a un señor que que hay varias lecturas el propio señor ya se apareció y dijo no yo nada más quería saludar a la señora no le quería reclamar nada y mira ahí está la mano peluda de esta, de la chochil digo de la chochil, perdón de Sandra Baticuevas y le dieron su guamita ya apareció golpeado, ya demandó la denuncia ya hizo la denuncia entonces esa es Sandra Baticuevas un personaje intolerante un personaje que se las da de muy amabilidad y acá y acá la este la sala del muerto pero en realidad es un personaje super ultra recontra archi no solo temeraria sino que además es autoritaria y lo ha demostrado varias veces la persecución a los viejitos que que bailaban ahí no van a hacer ruido ahí donde vive no ahí este donde 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 es donde pernocta no le acaban de dormir pues se la pasa en el reventón se la pasa en el show se la va ahí la hemos visto como le encanta el show la fiesta el reventón el desastre la hemos visto de pachanga en pachanga de fiesta y fiesta de toda zona todas esas zonas le encantan no siempre y cuando sea en su tono a sus maneras a sus horas cuando ella quiere entonces la hemos visto también este llegar y romper cosas destruir no es un personaje muy muy siniestro que ya está haciendo su organización política que dice que está negociando con MC pero yo no creo la verdad que este ahí en en el infiernito de Dante Delgado acepten un personaje así ellos lo que quieren y a él los tienen pues personajes a su medida a su manera que le den que le den siempre la razón a Dante como el como se llama el candidato nunca me acuerdo porque pues eso de veras es un don X y de X X ¿quién sabe quién es ese señor? que va a ganar dos votos por lo cuando mucho no va a alcanzar más nada y ahí lo tienen nada más pero bueno abusadas abusados abusadas abusadas con la baticuevas porque anda suelta y trae este grupo de choque que lo único que busca es generar terror miedo es a partir del miedo que pretende ganar elecciones y demás pero la verdad pues no es muy poquita cosa muy poquita cosa de veras como como les encanta exaltar a personajes así es una invención del del monrealismo fárcico que ya la mandó a la guapa porque quiere meter ahí en esa delegación a su hija que esperemos que no gane y esperemos que se quede con un palmo de narices seguro que había sido invitada por ellos al congreso estadounidense a la cámara de representantes durante su próximo viaje a los estados unidos vamos a escuchar hoy me reuní con algunos legisladores de estados unidos republicanos en especial donde hablamos sobre los temas de seguridad ya tengo una invitación para estar en washington en el comité el próximo 5 de febrero ya tengo una invitación dijo xochitl bueno conversé con mis fuentes en la cámara de representantes cercanas a la delegación que estuvo en méxico celebrando estas reuniones y me confirman que no se dio esta invitación me dicen que ellos no invitaron a xochitl galvez al congreso estadounidense me aclararon que fue la misma xochitl quien solicitó reunirse con ellos allá y que si como un gesto de cortesía y como sucede con cualquier candidatura de méxico u otro país que solicite una reunión va a ser recibida para escuchar lo que desee plantear pero que de ninguna manera esto significa un engagement me dijeron así en inglés lo que significa en español pues como un compromiso una reunión que se dará como ya sucedió por ejemplo con Bernardo Arevalo presidente de Guadalajara ay pues esa xochitl mira es que una es común se pregunta de veras xochitl creyó que le íbamos a creer que ella había sido invitada por congresistas estadounidenses es neta es neta es neta de veras es neta pues claro que no ella lo que hizo y de hecho está digamos moviéndose a partir de un personaje que se llama Larry Rubin que es y siempre se ha ostentado como el representante del partido republicano en México ¿no? que en día a día pues la verdad no es ya luego pregunta así como que no hay tantas cercanías ni saben quién es y todo un poquito ahí está pero digamos no es un el gran operador del partido republicano en México hay otras cosas otros sistemas otras formas pero bueno ahí está con Larry Rubin y bueno pues tienen ahí y xochitl pues ya es como le gusta ahí como vendedora como cobradora de copel ¿no? ahí ay no déjame entrar déjame entrar está tocando como llegó a la mañanera alguna vez ¿no? como cobradora como cobradora de letra y buscando ahí algo alguna puerta que se abra en realidad pues fue ahí a pedir ella como dicen a pedir chiche y ya bueno que ya señora no está que ya pásenle pero no tiene ningún lazo afectuoso ni de ningún tipo y lo trata de presumir y ya aquí Juan B. Serra pues nos explica que efectivamente ni quien la pele ay de veras en realidad iban a decir no 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 pero bueno estaba ahí enchinchando pero bueno ni modo